Los títulos de BVA han comenzado la semana con subidas del 20%, justo en el hueco bajista de los 3,81-3,82, que es el imponente hueco gap bajista semanal de mediados de marzo. Es decir, este hueco ahora mismo se estaría rellenando, que no cerrando. Para cerrarlo, que es donde estaría la señal de fortaleza, necesitamos que el precio cierre por encima de los 3,81-3,82 este viernes. Solo así, de esa manera, tendremos el hueco bajista semanal anulado. Como zona de soporte, tenemos el hueco alcista de hoy, que terminará, si no semanal, en la zona de los 3,17-3,18. Cualquier caída que le acerque a este nivel de precios se debería interpretar como una potencial oportunidad para subirse al tren de las compras. Vamos a ver qué sucede de aquí al precio de cierre de este viernes. Gracias por ver el video.